Este taller empezó en el 2021, con un usuario que venía acá y que le gustaba mucho el tema de las plantas. Se empezó mejorando el terreno porque era muy gredoso, tenía muchos yuyos, digamos. Comprando plantines en el primer estadio, comprando tierra, después eso se fue modificando. Empezamos a, de los mismos frutos, sacar las semillas, hacer nuestros propios plantines, mejorar la tierra, abonándola durante todo un invierno. Y bueno, de a poco fue creciendo el espacio, hubo usuarios que dejaron de venir porque consiguieron trabajo. Estamos con un proyecto de unas macetas recicladas que es para la gente que vive en departamentos. Bueno, no tenemos ninguna, esta sería una muestra. Ahora, acá iría la planta, esto tendría agua y con la TLS iría tomando el agua del fondo. Sería autosuficiente el riego y la planta nunca tendría una suspensión hídrica. Nada, el taller, como dijiste, funciona de 9 a 12, de martes y jueves. Y bueno, eventualmente venimos los sábados a hacer alguna cosa puntual y compartir un asado al mediodía, algo de eso. ¿Qué importancia tienen estos espacios? La importancia de estos espacios es la reinserción, la interacción con otras personas, está abierta a la comunidad. Se amalgaman lindos grupos, los usuarios que vienen tienen un grupo de WhatsApp, entonces se juntan a veces a compartir otros momentos, o se ayudan en sus propios domicilios. Nada, creo que es una reinserción laboral. El resultado de las plantas, la calidad que obtenés es totalmente distinta a la que conseguimos en el mercado. Acá no hay agroquímicos, se abona todo de manera natural. Se respeta el ciclo de las plantas, se hace asociación de cultivos. Y nada, el resultado es muy bueno. Martes y jueves de 9 a 12, se acercan a JJ Viedma 144 y los estaremos esperando acá.